¡Suscríbete al canal! Aquí vienen los chicos del amor. Tres años. Muy bien, arriba esa palabra. Los chicos de cinco años, ¿qué palabra llevabais? ¡Pepeto! Bien alto, que si no, no se os oye. ¡Pepeto! Y aquí a ver los de cuatro, que se les vea la pancarta. ¿Cuál era la palabra que llevabais? ¡Amistad! Muy bien, amistad. ¿Cuál era vuestra palabra? ¡Amistad! ¡Penomenal! Un poco para atrás los de tercero. ¡Venga, vamos por la última vuelta! ¡Venga, animando a los chicos de primaria! Primero, su marcha. ¡Ánimo, chicos! ¡Muy bien! ¡Aquí os esperamos! Segundo, el viernes, su marcha. ¡Adiós, chicos! Chicos tolerantes, los de segundo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta mañana! ¿Qué palabra traen los chicos de tercero para el Día de la Paz? ¡Comunicación! ¿No se oye nada? ¡Comunicación! ¡Comunicación! ¿Qué palabra traéis? ¡Comunicación! ¡Muy bien! ¡Comunicación! ¡Poneros ahí primero que hacemos una foto! ¡Lo puedes poner, Esther, eh! ¡Muy bien! ¡Aquí tenemos la llegada de los chicos de primero! ¡Aquí acaban su marcha! ¡Poneros aquí a la pista! ¿Qué tal la marcha? ¿Cansados? ¡No! ¡No! Bueno, pues van los chicos de tercero. El primer grupillo que quiere correr un poquito, que anda con ganas. Pues venga, adelante con vuestra marcha. ¡Vamos! ¡Muy bien, chicos! ¿Se habéis quedado con ganas de más o no? ¡Sí! ¿Se ha parado que vienen más vueltas? ¡Sí! ¡Y las profes también! ¡La otra ya carrera! ¡Arrera! ¡Venga, los chicos de cuarto, poneros! ¡Para la salida, qué palabra traéis! ¡Coperación! ¡Coperación! ¡Un poco más alto, que no lo oyen los papás desde fuera! ¡Coperación! ¡Bien, muy bien! Pues aquí tenemos el primer grupo de tercero y los de cuarto. ¡Quieren correr! ¡Quieren correr! ¿Queréis correr también? ¡Sí! ¿Y cómo lleváis la palabra? ¡Muchos mirados! ¡Cuidado que van los de tercero corriendo también! ¡Venga, los chicos de cuarto, vamos con ello! ¡Tres vueltas! ¡Cuidado con los pequeños! ¡Muchos mirados! 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 traen los chicos de quinto? Nos traen confianza, qué bien. ¿Cuál es la palabra, Miguel? ¿Cuál es la palabra? Muy bien, bueno, pues quinto, tenemos cuatro vueltas, ¿empezáis poco a poco? Pues a ver, adelante con ello. Marcha militar, llevan. Venga, última vuelta, chicos. Última vuelta de quinto. Última vuelta, chicos. Venga, aquí llegan los primeros con las tutoras, colocados ahí con las tutoras. Al campo de baloncesto. Venga, animando, chicos. ¡Gracias! 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 Se os queda corta una vuelta, me parece. Muy bien. Bueno, pues aquí finaliza nuestra marcha solidaria. Aquí tiene la puerta abierta, por este lado, los padres que quieran pasar. Recordad, papeles, envoltorios, plástico de la botella, la papelera. Allá en megafonía hay una mesa para la entrega de bocadillos, que ahora saldrá el chocolate. ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! Los padres que quieran coger bocadillo, que se acerquen a la mesa... ¡Hola! Solo hay que dar la voluntad del que quiera. ¡Es solidario! ¿Qué tal, chicos? ¡Buenos! ¡Yo también! ¡Buenos video! ¡Buenos Criles! Sabemos que el Día de la Paz ha sido el día 30 de enero y nosotros hemos retrasado este día porque hemos sido homenajeación, paz y cooperación. Ha dado un premio internacional compartido con un colegio de Guatemala al Colegio CEIP Tierra de Pinares. Se recogió el viernes en Madrid. El título es Tecnología para la Paz. Un gran reto. Entonces es un orgullo para toda la comunidad educativa haber recibido este premio, pero sobre todo en estas fechas que estamos haciendo homenaje a la palabra paz. Después de todas las marchas solidarias que hemos hecho esta mañana, vamos a dar paso a la lectura de los deseos y mensajes de los niños del colegio y de la comunidad educativa y a formar un puro, un muro por la paz. Sin más, vienen los niños de tres años a leernos su mensaje. El amor, el amigo de la paz. Y Luis Alberto. Y la paz, cuando el amor está con ella. ¡Un aplauso para estos niños! Los niños de tres años tienen una palabra para el día de hoy. y la palabra, ¿eh? ¡Jabón! Y van a poner su pequeño ladrillo en el muro de la paz y lo va a poner un niño que se llama... ¡Jabón! Los niños de cuatro años nos quieren decir... ¡Que seamos todos amigos! ¡Que seamos todos amigos! ¡Un fuerte aplauso! Por eso ellos traen la palabra a mitad y vamos a poner el ladrillo de la paz y la palabra en el muro de la paz. ¿Quién lleva el ladrillo? ¡Sali! ¿Quién lleva el ladrillo? ¡Sali! 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 La palabra es de los otros. ¡Sali! Los niños de 5 años... ¡Sali! 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 Los niños de 5 años vienen aquí conmigo. Aquí. Para que ahora cuando venga José se vea bien el fondo. ¡Sali! 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 Paloma Ahora, a ver, los niños de 5 años nos van a decir su mensaje. Yo respeto, tú respetas, él respeta, ella respeta, nosotros respetamos, vosotros respetamos, ellos respetan. Un fuerte aplauso para 5 años. Por eso, la palabra que van a colocar en el Muro de la Paz es... ¡Respeto! 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 Y los ladrillos los llevan... ¡Naira! ¡Arius! Un fuerte aplauso para los niños de 5 años. ¡Arius! 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 Un fuerte aplauso para estos chavales. Los niños de primero nos van a leer su mensaje Los niños de primero nos desean La paz comienza por nosotros Cada uno tiene que poner su granito de arena Todos tenemos que respetarnos Ser solidarios y ayudarnos todos los días A todas las personas que nos rodean Un fuerte aplauso para estos chicos Por eso ellos vienen con la palabra Convivencia Y en el muro de la paz ponen el ladrillo Pero tienen escondido aquí y detrás una sorpresa Tienen otro mensaje La paz la tenemos en nuestro corazón y en nuestras manos La paz mola Si señor chicos, la paz mola Cuba La paz ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un aplauso para primero! ¡Los niños de segundo! ¡Nos van a leer su mensaje! ¡La paz! ¡Amable quiero yo ser! ¡Amigos de colores quiero tener y poder con ellos compartir la alegría de vivir! Necesitamos hablar y conseguir respetar por el interés de luchar que hablando se puede arreglar. ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso para estos chicos! ¡Suscríbete! 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 y van a poner el ladrillo en el muro de la paz Alejandra Carmen y Carmen vengan chicos un fuerte aplauso para Segundo el tercero nos va a leer su mensaje Deseamos que no falte comunicación en nuestra familia, nuestra escuela, nuestro parque, nuestra vida comunicación para comprender, comunicación para entender comunicación para convivir, comunicación para resolver, comunicación para convivir en paz los niños de tercero de primaria y los niños de tercero de primaria traen una palabra que es comunicación y el ladrillo del muro de la paz nos lo trae Robert Sonia Elisa Javier Elisa Manueta ¡Ven! ¡Eh! ¡Saltos! ¡Bajame! ¡Agua! ¡Agua! ¡Déjale! ¡Bajen! 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 ¡Agua! ¡Llegó una palabra! ¡Bajen! 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 ¡Baj ¡Hola, Clara! ¡Más, mamá! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Te lo voy a decir! ¡Es mío, mío, mío! Los niños de cuarto nos van a leer su mensaje. Para conseguir la paz en todo el mundo es necesaria la confederación de todos. Así todos aportaremos una pequeña parte para que este sueño se cumpla. La violencia y las guerras no ayudan. A veces hace falta pararse un momento y pensar. ¿Qué consigo yo con esto? Pues mucho. Que el mundo se recupere y toda la gente tenga un techo, comida y los mismos derechos que los demás. Y además, dedicado a la memoria de Ana Urantes y todas las mujeres que han sido maltratadas todo este tiempo. Un aplauso muy fuerte para este bonito mensaje. Y ellos traen la palabra... ¡Cooperación! ¡Ey! ¡Quiero comida! ¡Ey! ¡Quiero comida! Un fuerte aplauso para los chicos de cuarto. Los chicos de quinto vienen a leer su mensaje. Los chicos y chicas de quinto deseamos que haya paz entre países. Que las armas no se usen para hacer el mal. Que no haya terroristas en el mundo. Y que los refugiados puedan volver a sus hogares sin guerras. Deseamos también que las cárceles se vacíen porque todos seamos buenos. Y que todos tengan la oportunidad de trabajar y recibir asistencia médica. Que no haya ni ricos ni pobres. Y que todos podamos vivir en armonía. Ponemos toda nuestra confianza en que esto suceda. Que todas las familias tengan una casa para vivir y que las personas se quieran y respeten. Y no haya violencia de género ni contra los niños. Deseamos que tampoco haya violencia contra los animales y que las peleas entre ellos se prohíban. Queremos que haya colegios para todos los niños del mundo. Y que en los colegios se acabe el bullying. Para que ningún niño ni adulto sufra. Que todos los niños tengan la oportunidad de aprender. Y que nadie servía de otro por su deseante. Ya que todos somos únicos y especiales. Como sabemos que el ser humano evoluciona también en valores. Nosotros os ofrecemos nuestra confianza. Muy bonito este último mensaje. Y me recuerda a un caso que está ocurriendo en Madrid. Y ha sido la muerte del niño ciego. Que sé que en el cole se ha estado comentando en estos días. Un fuerte aplauso para Quinto. La palabra que Quinto trae es... Confianza. Y el ladrillo del muro de la paz lo va a poner... Y quizás... Atrás, chicos. Un fuerte aplauso para los chicos de Quinto que vuelven a su sitio. Sexto viene a leer su mensaje. ¡Ay, mía, sí, de las hostigas! Este año 2016, los alumnos de Sexto A deseamos, en el Día de la Paz, que no haya violencia de género ni atentados terroristas en ninguna parte del mundo. Que todos tengamos los mismos derechos, una educación y un lugar donde vivir. Que la cosa escolar sea agua pasada y todos seamos compañeros, porque todos somos iguales y queremos que nos traten igual. Y este ha sido el deseo de la paz de Sexto A. ¡Feliz Día de la Paz! Sin educación no hay consenso y sin consenso no hay paz. Por lo tanto, la palabra que estos chicos nos traen, ¿eh? Consenso. Pone el gadrillo del Muro de la Paz. ¡Ay, Bertú! ¿Y? ¡Carla! ¿Carla? Vale. Atrás, chicos. ¡Preciosa que tal! Un fuerte aplauso para Sexto. ¡Aplausos! Nos trae el taller ocupacional. Educar en la integración y en el respeto. Es educar con cada violencia. Y la palabra que la tenemos es integración. 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 Y ahora mismo, más allá de la integración, nosotros lo que queremos ya, procuramos hacer en el cole, es la inclusión. No que estén con, sino dentro de nuestras clases y dentro de nuestros corazones. Un fuerte abrazo y un fuerte aplauso para esta parte tan importante de nuestra comunidad educativa. Y como en los ruedos, nos ha salido un espontáneo que quiere decirnos unas palabras. Paulina. ¡Vamos! Buenos días, su nombre es... Paulina Cedriano. ¿Y cómo nos conoce? Pues porque vengo algunas de ellas a hacer cosas como yo. Pues le damos la palabra a Paulina, encantados de escucharla. ¿Qué es la paz? Sembrar caminos de flores, sentir la dicha de amor. Hay que saber respetar el sentir de cada humano y hay que tenderle la mano al que no encuentra la paz. Hay que saber escuchar, no juzgar antes de oír y así encontraremos la paz. Hay que amar y respetar los sentimientos agentes y así encontraremos la paz. Muchas gracias, Paulina. Un aplauso muy fuerte. Bueno, pues igual que esta persona que viene al cole a colaborar con los niños de vez en cuando ha dado un mensaje muy bonito, yo ahora mismo me acabo de recordar lo que el viernes vivimos en Madrid. El viernes, cuando nos hicieron la entrega del premio, hicieron una videoconferencia por la sede científica en la Antártida Española, que hay dos, una de Superiores de Investigaciones Científicas y otra del Ejército de Tierra, donde hay dos militares españoles. Entonces, ellos hablaron de que su trabajo allí era precisamente para fomentar la paz, la solidaridad entre las naciones y por un bien común para la humanidad. Se levantó en ese momento la coordinadora de asuntos económicos del Líbano y dio la palabra y dijo no voy a hacer ninguna pregunta, pero yo lo voy a transmitir a vosotros porque fue muy bonito lo que dijo. Yo lo que quiero desde Líbano es dar las gracias a todos los españoles, porque la misión que está llevando a cabo el Ejército en mi país es inmejorable y va siempre en función de la paz y de la solidaridad, al igual que estos militares que están en la Antártida. Por lo cual, yo creo que os debo transmitir ese agradecimiento que hicieron desde Líbano a todos los españoles porque somos parte de eso. Bueno, José, te quedan dos palabras de colocar nada más. Se paró el reloj con la linda estación Despertó una canción En el frijol del corazón Son de aquí, son de allá Se fueron sin poder Su familia Somos dos Y nunca vamos a olvidar Conmigo, conmigo Tú eres un mar Y todos unidos Todos la mano, venga todos la mano Todos la mano Canta conmigo, canta Gritaremos batalla Ven y dame la mano Los niños queremos salvar Canta conmigo, canta Gritaremos batalla Ven y dame la mano Los niños queremos salvar Nuestra voz llegará Por la tierra y por el mar Yo estaré Tú estarás Y nunca nos podrán callar No nos va a quitar No nos va a quitar No nos va a quitar No te espero bueno también El mundo es interno Tú me puedes seguir Amigo, conmigo Puedes contar Y todos unidos Vamos a ganar Canta, contigo canta Y hay una caña Vení, dame la mano Los niños queremos amar Canta, contigo canta Grita de nuestras mañanas Vení, dame la mano Los niños queremos amar Hoy estamos aquí Te queremos cantar Los niños queremos cantar Hoy estamos aquí Te queremos cantar El mundo quiere estar en paz Canta, contigo canta Grita de nuestras mañanas Grita de nuestras mañanas Vení, dame la mano El mundo quiere estar en paz El mundo quiere estar en paz El mundo quiere estar en paz Triana se ha venido a ver a su papá para hacer la suelta de la paloma cuando su papá la mande Quedan nuestros mensajes de paz a todas las partes del mundo ¡Adiós! ¡Volver reto! ¡Volver reto!